Demos un aplauso a la licenciada Giselle Me aplauda sola, ella no tiene amigos, se recibe en casa Ella se recibe así, toda crota ¿Estás contenta? Ay, si no caes Si, ahora te van a llenar de huevos, que lindo Veo gente que está muy como... Como muy preparada, viste, como que se está vengando Está como power y es lo que me hacía Le doy con la mayonesa, que feo Yo lo vi, yo lo vi detrás y me hacía No, la verdad no sé, todo pasó muy rápido ¿Disfritaste los años de estudianta? No ¿Cómo que no? No, si obvio, pero lo que vi me gustó Y ahora lo vas a extrañar Ay no, ahora puedo salir del lunes al lunes Fíjate, todo sea por salir, todo sea por la joda El otro día una chica decía Ay no van a extrañar, caminamos los pasillos No, no Igual voy a volver Falta mucho todavía Hasta la tirada de huevos Es una amiga conmigo Gracias 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 Gracias